Bueno amigos, bienvenidos a una nueva aventura con el canal de rescate y pesca Vamos a una aventura de pesca de pesca con anzuelo y pues lo grande y el viaje vamos a hacer una liberación un animalito que llevamos allí Ah, que le da hasta el agua Si este le da al agua Sonos claros puede haber ya Peligroso ya Si los a tirar Al mate Moncoya Pues aquí vamos en esta nueva aventura amigos Vamos a pesca con anzuelo Carnada, camarón Ahí está el camarón Y por ahí es un animalito también que lo vamos a haría de adentro Se los voy a mostrar ya para que Los miren Tan feo Pero vamos a evitar primero a estos Dale vuelta En una nueva aventura En una nueva pesca Ahí va el señor rana ¿A qué señor rana? Aquí vamos a ver si Ahora si nos cae Aquí a ver No mucho Pero vamos a ver Primero Dios que sale A ver caiga Ahora va Ojalá No hay algo pano para esto Pero Ir a probar suerte Ir a probar A llevar los plomos va Pues como le seguía diciendo Como le seguía diciendo Llevo allí un animalito Que por allí un amigo pescador Lo Lo regaló Para que lo mostrara Aquí está Miren Vamos a liberar este Este animalito Anda súper El vivito Todos ya lo conocen Amigo Más allá se los va a mostrar Más bien Les va a mostrar la ingresada Aquí ya Para allá te la echamos Para allá que la echen O te va Crees que ya Capía bien Así que este es el animalito Que es un pulpito Lo vamos a liberar Porque está muy chiquito Todavía Liberación de pulpito Amigos Este de estos pulpos Es raro que caigan aquí Miren aquí Como que estaba justo De un bracito Pues vamos a la liberación De sepulcro Estamos esperando Que llegue una ola Para Echarla al ancho Y nosotros logrando Vamos a pesca Con anzuelo Allí Está la playa Garita Palmera Entonces Aquí vamos Al agua Señor Ahí vamos Ya Ahí vamos no nos quiere encender la máquina hombre viene a empezar con caña no nos quiere decir, ¿arriba? ¿está bien? un poco aquí bueno pues aquí vamos fue un poquito fea la entrada fue un poquito algo feita oh 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 así fue la entrada de ya entramos ya ya entramos a la lagunita de agua una chulada así que venimos a liberar este pulpo también miren que liberamos vamos a ver que animal le he tirado me falta un bracito ah 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 vamos a tirar el ancla para anclarlo porque venimos en pesca con anzuelos con camarón ah ah aquí aquí lo dejamos ir aquí lo dejamos ir aquí hay piedra bueno amigo bueno amigo así que vamos a dar este animalito está muy chiquito para comerlo que que le vaya muy bien que le vaya muy bien que le vaya muy bien ahí está ahí está mire como se camuflajea por el color de la tapadera blanco blanco así que te vaya bien pulpo cállelo cuando esté más grandecito lo quieren tocar ah que te vaya muy bien amigo mi animal está ahí a ver por ahí lo agarre un amigo ya me va a succionar la mano ah se fue ahí está ahí está mira hay que despedirme salud amigo que te vaya muy bien espírate vete hasta el fondo del mar allá va ve así que se fue allá también apenas se mira así que esa fue la liberación amigos vamos a seguir aquí en la pesca 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 de la anzuleada este aguacate también ya es enfa bote esta agua se los dagen se fue el pulpo hasta aquí no nos ha agarrado no nos ha agarrado nada nada ha agarrado muy poquito fondo, muy poco fondo no, 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 no